Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, espero se encuentren muy bien, yo me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso mexicano que si bien no es reciente, su resolución sí es algo muy reciente, lo había visto hace unos meses y quería traerlo, pero la verdad no quería hacer dos videos de lo mismo, así que ahora que ya se dio una solución a todo, creo que era bueno traerlo al canal para que ustedes lo conozcan si es que no es así. Dicho esto, vamos a ver todo lo que le pasó a Lesby. Lesby Berlín Rivera Osorio nace el día 7 de enero de 1995 en México, hija de Araceli Osorio y Lesby Rivera, terminó siendo la única hija del matrimonio. Su padre había emigrado a México desde Honduras huyendo de la situación que estaba viviendo el país en ese momento por la delincuencia. Su madre era una pedagoga que trabajaba en la UNAM, así que desde pequeña Lesby estuvo muy metida en el ambiente universitario. Ella asistió a la escuela para hijos de trabajadores de la universidad y realizó el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Estando en este colegio, ella se integró a la estudiantina femenina de la UNAM. Cuando Lesby cumple la mayoría de edad, sus padres se separan. A la chica siempre le gustaron los idiomas, ella hablaba francés, inglés, italiano y catalán. Por eso decidió estudiar lenguas modernas en la universidad. También se sabe que era una chica muy trabajadora e independiente. Ella comenzó a trabajar cuando tuvo 17 años y producto del divorcio de sus padres, ella decidió independizarse. Se mudó de la casa que compartía con ellos y se fue a vivir sus propias experiencias de vida. Siempre trabajaba y estudiaba y trataba de sacar lo mejor de sí misma cada día. También se sabe que le apasionaba mucho la música y era una chica muy empática y también una persona que le gustaba mucho ayudar en las causas sociales. Lesby también soñaba con viajar por el mundo. Es más, para cuando todos los hechos ocurrieron, ella estaba planeando un viaje a España. Un viaje que jamás se dio. La última vez que Lesby convivió con sus amigos fue el día 2 de mayo del año 2017. En la tarde de ese día 2 de mayo, ella estuvo en el campus de la ciudad universitaria pasando el tiempo con algunos amigos y con su pareja. Un hombre de nombre Jorge Luis, que en ese momento tenía 29 años. Jorge Luis había trabajado para la Universidad Autónoma de México y en ese momento estaba esperando la renovación de su contrato. Luego de pasar un tiempo con este grupo de amigos, nadie volvió a saber de Lesby. Se llegó a saber que Jorge habló con algunas de sus amigas durante las horas de la madrugada ya del día 3 de mayo, diciéndoles que Lesby no había llegado a la casa y que no sabían dónde estaba. Pero todo el mundo supo en dónde estaba la jovencita, porque el día 3 de mayo, en horas de la madrugada, se encontró un cuerpo en una caseta telefónica. Supuestamente, este cuerpo que se había encontrado correspondía al de una mujer, que se había quitado la vida con el cable del teléfono de la caseta de este. Una trabajadora del servicio de seguridad de la universidad fue la persona que la encontró. La identificación del cuerpo tardó alrededor de 24 horas. Cuando supieron la verdadera identidad, se dieron cuenta que era Lesby. Ella fue identificada por su madre. La identificación tardó un poco porque recordemos que Lesby vivía sola. Y en lo que la madre se enteró que no la habían visto y pasó todo esto, pues pasaron algunas horas, pero al final ya se pudo identificar quién era la joven. La policía remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación de México para que estos lo trataran como un caso de feminicidio, teniendo en cuenta que la última persona que la había visto con vida había sido su pareja Jorge Luis y que también obviamente en estos casos siempre se investiga primero a la pareja sentimental. Pero más allá de que la Procuraduría iniciara una investigación por feminicidio, fue todo lo contrario. La Procuraduría General de la Nación determinó que la muerte de Lesby había sido un suicidio y que no lo investigarían mucho. Afirmaron que tenían pruebas contundentes de que la joven se había quitado la vida. Comenzaron a salir diversas cosas en algunos medios de comunicación y también en las mismas redes sociales de la Procuraduría General de México. Comenzaron a decir que Lesby había dejado de estudiar y que también había renunciado a su trabajo unos meses atrás. Dijeron que la chica consumía drogas y también tomaba alcohol en grandes cantidades. Dijeron que se había quitado la vida seguramente por los problemas económicos que estaba pasando. Y además de eso aseguraron que en el momento de la muerte la joven se encontraba bajo el efecto de estupefacientes y de alcohol. Comenzaron a también salir registros de la vida académica de Lesby. Comenzaron a decir que la joven cuando había dejado de estudiar había dejado algunas materias y también que había repetido en algunas ocasiones otras. Todo esto parecía ser un esfuerzo para que se hablara más de la vida personal de la joven que del hecho en sí. Las autoridades querían darle carpetazo final al caso, dejarlo como un suicidio y olvidarse de todo. Pero la madre de Lesby estaba segura que su hija no se quitaría la vida. Si bien había dejado de estudiar, ya estaba haciendo planes para en el siguiente curso volver a retomar sus estudios. Además de eso, Lesby tenía varios planes a corto plazo como por ejemplo el viaje que quería hacer. Así que todo era muy extraño. Si bien la habían notado un poco cabizbaja en los meses anteriores, realmente no había ninguna señal de que la joven fuese a quitarse la vida y menos estando en un paseo con su novio que era lo último que se sabía y cuando ella llevaba a su perro. Se comenzó en las redes sociales la campaña Si me matan y se realizaron diferentes marchas pidiendo esclarecer los hechos y dando apoyo a Araceli, la madre de Lesby. Se le negó a la familia el acceso a las carpetas de investigación y también a los videos de las cámaras de vigilancia que la Universidad Autónoma de México le habría brindado a las autoridades. Todo esto parecía algo muy extraño para todos. Dos meses después de iniciar las investigaciones, la Procuraduría decide imputar a la pareja de Lesby, Jorge Luis, pero por el delito de homicidio simple en comisión por omisión. Esto daba a entender de que este hombre era culpable de no haber intentado tratar de que Lesby no se suicidara, pero lo exculpaba de él ser el autor material e intelectual del crimen. El Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Victoria y el Observatorio Nacional del Feminicidio acompañaron a la familia de Lesby en el proceso. Interpusieron un recurso de apelación contra ese proceso. Trataban de lograr que Jorge Luis fuese juzgado por un delito más grave. Colectivos feministas, asociaciones de mujeres estudiantes, organizaciones de derechos humanos y varios medios de comunicación denunciaron muchas omisiones e irregularidades en el proceso por parte de la Procuraduría. La meta que tenían todas estas personas era presentar la cantidad suficiente de pruebas para que el caso de Lesby diera un giro, para que no se juzgara a Jorge por el delito que le estaban imponiendo, sino que para que se le juzgara por feminicidio. Comenzó así una larga serie de meses en los cuales se tenía que recabar toda la información posible para determinar que Lesby no se había quitado la vida. El juez en un primer momento dio un plazo de cuatro meses a ambas partes para poder presentar sus pruebas, pero las personas que querían comprobar que Lesby no se había suicidado pensaron que este tiempo era muy corto y lograron todavía una apelación más larga sobre esto. Se había fijado el día 11 de enero de 2018 para que se diera inicio las audiencias. Lo primero que se hizo fue tratar de desmentir la autopsia que la Procuraduría había presentado. Estos dijeron que todas las señales del cuerpo de Lesby eran típicas de un suicidio y además que la joven cuando se había quitado la vida estaba bajo la influencia de alcohol y de las drogas y que tal vez por eso no había pensado bien en sus decisiones. Lesby presentaba varios golpes en la cara. La Procuraduría dijo que estos golpes ella se los había hecho pegándose contra la caseta telefónica. Las asociaciones y la familia de Lesby contrataron a un perito independiente para que realizara otro examen en el cuerpo de la joven. Este perito determinó que no había ningún elemento que le diera soporte a esta hipótesis. Lesby tenía muchos moretones en la cara producto de golpes y también tenía un hueso de su rostro fracturado cosa que era imposible que se hiciera al pegarse ella misma con la caseta telefónica. Si se hubiese ahorcado hubiese habido fricción en los zapatos que eran unos zapatos tenis que ella llevaba ese día pero estos no presentaban ninguna de estas marcas. El hueso y hoy desde Lesby estaba fracturado. La fractura de leoides es una muestra muy común de que alguien ha sido estrangulado. La posición del cuerpo también dejaba mucho para qué pensar. Un perito realizó diferentes pruebas para determinar si era posible que una persona de la estatura y del peso de Lesby pudiera quitarse la vida colgándose, vamos a decirlo así, desde la caseta telefónica. Se realizó una pequeña reconstrucción de los hechos. Este perito tomó a una joven de una estatura y peso muy similar al de Lesby y también tomaron una cabina telefónica idéntica a la de los hechos. Todo esto como les dije para comprobar si había alguna posición en la cual era casi probable de que ella se quitara la vida. Probaron haciéndolo de frente y también haciéndolo de espaldas a la cabina pero en ninguna de estas reconstrucciones se tenía la fuerza suficiente en el cable como para que una persona quedase colgando y así se quitara la vida por medio de ahorcamiento. Buscamos condiciones similares a las originales para reconstruir los hechos. En la primer prueba, de espaldas a la caseta telefónica, colocando el cable alrededor del cuello y dejando caer el cuerpo sobre su propio peso, no se logra la suspensión necesaria para provocar la asfixia. De frente a la caseta, dejando caer el cuerpo, el cable no ejerce presión para provocar la asfixia. En ninguna de nuestras pruebas se logró reproducir la posición original en la que fue encontrada Lesby, ya que esta posición no corresponde a una maniobra de suicidio. A partir de las pruebas realizadas, se concluye primero que no se pudo lograr la suspensión del cuerpo, por lo tanto no pudo haber asfixia. En la segunda, no hay suficiente presión alrededor del cuello, por lo tanto no pudo haber asfixia. De todas las pruebas realizadas anteriormente, en ninguna pudimos reproducir la posición final en la que fue encontrada Lesby, ya que no son mecánicas. Esta reconstrucción casaba casi a la perfección con los verdaderos hechos. La presión que el cable ejerció en el cuello de Lesby no fue constante. Se encontró el teléfono del lado izquierdo de su cabeza. Además de todo esto, Lesby presentaba hemorragias internas y varios moretones, no solo en su cara, sino en el resto de su cuerpo. Se realizó un examen para encontrar diferentes muestras de ADN en todo el cuerpo de la joven y debajo de las uñas se encontró ADN de un hombre en forma de sangre. En un primer momento, como no tenían una orden judicial, no se pudo contrastar este ADN con el ADN de su novio Jorge Luis, pero más adelante sí se pudo hacer y se comprobó que este era el ADN del hombre, por lo cual se puede saber que Lesby y él habían forcejeado antes de su muerte. También la mamá de Lesby dijo que en el velorio de su hija, ella había visto a Jorge Luis con el brazo rasguñado. Así que todo esto casaba a la perfección en que este hombre era el autor intelectual de la muerte de la joven. Destacaba mucho de este informe también la declaración de los testigos. Todos estos testigos eran amigos en común entre Lesby y Jorge Luis. La pareja tenía solamente cuatro meses de relación cuando todo sucedió y ellos básicamente se habían ido a vivir juntos desde que habían iniciado este noviazgo. Se habían cambiado de domicilio en tres ocasiones y en esas tres ocasiones, en esos tres diferentes domicilios, los vecinos y las personas que vivían con ellos declararon que este hombre ejercía violencia psicológica y física en contra de Lesby. Muchas personas dijeron que la habían visto y la habían escuchado llorar en su casa debido a que Jorge Luis tenía un carácter muy agresivo. También los amigos más cercanos y los familiares contaron que Lesby había comenzado a apartarse de ellos, se había vuelto muy solitaria y también había perdido la sonrisa de su rostro. Se llegó a saber también que Lesby había renunciado de su trabajo porque Jorge Luis se lo había pedido para que ella no tuviera contacto con otros hombres. También se llegó a saber que Jorge Luis tenía un gran chantaje emocional en contra de Lesby. Un amigo muy cercano de la pareja dijo que vio en varias ocasiones como Jorge Luis la amenazaba con un vidrio en la mano para que no lo dejara. Muchos dijeron que Lesby quería dejar esta relación, pero debido al chantaje que Jorge Luis tenía sobre ella, ella siempre pensaba mucho en sobrehacerlo o no hacerlo. También se pudo destacar que una amiga de Lesby mostró una selfie que ella le había mandado unas semanas antes de los hechos en la cual le estaba mostrando una herida que tenía entre la cara y el cuello, herida que Jorge Luis le había provocado. Otra amiga de Lesby declaró que unos meses antes de la muerte de la joven le había visto algunos moretones en el brazo. Ella le preguntó qué le había pasado y Lesby le contestó que no era nada, que se había golpeado y negó que su novio la estuviera abusando. Había algo también muy raro en la actitud de Jorge y esto se dio el día del descubrimiento del cuerpo y en los días posteriores. El día que se supo que se había encontrado una joven en la caseta telefónica, la mañana del 3 de mayo, él le habló a una de las amigas de Lesby a través del perfil de Facebook de la joven. Esta amiga dijo que ella de primero creía que estaba hablando con Lesby, pero después este hombre le dijo que era él, que era Jorge. Le pidió que lo acompañara a ver a la chica que acababan de encontrar muerta. Mientras iban caminando por el lugar, Jorge dijo lo siguiente, Ya valió, Lesby está muerta. También había actitudes muy extrañas de él en el funeral. Él no lloraba, no se veía nada afectado, parecía como si nada hubiese pasado. Más allá de preguntarle a la madre de Lesby cómo se encontraba ella, le preguntó muchas veces cómo iba la investigación. Parecía que el hombre era muy insistente en saber qué estaba haciendo la policía, qué pistas habían tenido, qué líneas de investigación iban a llevar, más allá de tener un poco de consuelo con la familia y amigos de su novia. Otra amiga que tenían también en común Lesby y Jorge Luis dijo que ese día el hombre la llamó. Ella grabó la conversación y se puede escuchar como Jorge Luis le dice que le están echando la culpa de la muerte de Lesby, pero que él no recuerda que hizo esa madrugada. Piensa que tal vez sí puede ser culpable y que va a cargar con eso toda su vida. Jorge Luis en esta grabación también le confesó a la amiga que durante la noche del 2 de mayo y la madrugada del 3, ellos habían peleado porque él se había puesto celoso de un chico que estudiaba química en la universidad que había visto que Lesby estaba hablando con él. Como última y crucial prueba, se presentaron las videograbaciones de las cámaras de seguridad. Recordemos que en el inicio de la investigación, la procuraduría no quería que la familia de Lesby viera estas grabaciones, pero al ya ejercer más presión, se pudo tener acceso a todas estas horas de grabación. En las grabaciones se pueden ver unos momentos clave de esa noche. Alrededor de las 5 de la tarde del 2 de mayo de ese 2017, una cámara capta a Lesby, a Jorge Luis y al perro que Lesby tenía. Ellos habían pasado la mañana con los padres de Jorge Luis y haciendo alguno que otro mandado. Luego de hacer todas sus actividades, decidieron en la tarde ir hacia el campus universitario. Se les ve con un amigo que tenían de nombre Carlos. Este chico Carlos también más adelante dio su declaración. Luego de encontrarse a Carlos, se sabe que él y los dos jóvenes, además de algunos otros amigos, estuvieron bebiendo cerveza en el campus. Carlos cuenta que también fueron a comprar algunas pastillas de droga llamadas tachas. Dice que luego de un rato, él se despide de Lesby y de Jorge Luis y que luego de eso ya no sabe mucho de ellos. Las cámaras muestran esta despedida y luego a las 4 de la madrugada vuelven a captar a la pareja. Ya era el 3 de mayo. Se ve que están peleando. Lesby camina detrás de Jorge con su perro. Cada vez que la joven se acercaba, Jorge Luis aprovechaba para pegarle en la cara o en alguna otra parte del cuerpo. Había muchas agresiones físicas en estas grabaciones. Se ve también un momento en el que ella intenta abrazarlo para que le deje de pegar y lo consigue. Pero luego de un momento, él la quita de encima de él, la tira por un lado y ella sigue caminando detrás de él. Luego de eso, otra cámara lo llega a captar en la escena del crimen frente a esa caseta telefónica. Se puede ver como la pareja sigue discutiendo. Jorge Luis está pegado a la caseta telefónica y se ve que Lesby está unos metros más alejada. En ese momento, la cámara, al ser una cámara móvil, se da la vuelta y deja de grabar la escena. Es en ese momento que se cree que Jorge Luis le quita la vida a la joven. Todo esto era contradictorio a las declaraciones de José Luis. El primero dijo que cuando se despidió de Carlos, él se había ido a su casa y pues ya no había visto a Lesby. Luego de eso, dijo que no recordaba si se había ido o se había quedado porque como había tomado alcohol y drogas, pues su mente no estaba del todo bien. Se puede ver poco después de la escena de la caseta telefónica a Jorge Luis salir del campus. El perro de Lesby lo estaba siguiendo y él para que el perro ya no lo siguiera le pegó una patada. El animal quedó a mitad del camino entre Lesby y Jorge Luis. Luego de eso, ya no hay ninguna grabación que pueda demostrar que hizo Jorge después de la escena. Se sabe que se fue a su casa y empezó a comunicarse con las amigas de Lesby por Facebook y luego de eso, pues ya lo que sabemos que se presentó a la escena, que se levantó el cadáver y todo esto. Con todas estas pruebas y las contradicciones de Jorge, se logra que se cambie el delito hacia feminicidio y comienza un gran proceso judicial. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por mi conducto y a nombre de todo su personal, de frente y con todo mi respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor y memoria de Lesby Berlín Rivera Osorio, a sus padres, Araceli Osorio Martínez, al señor Lesby Rivera Calderón, así como a los abuelos maternos de Lesby, por las afectaciones ocasionadas, por las violaciones a sus derechos humanos, las faltas al debido proceso, los retrasos y obstrucciones al acceso a la justicia y a la verdad, por la violación al derecho a la integridad personal, por la vulneración al derecho a la intimidad y a la vida privada y la revictimización a las víctimas documentadas en la recomendación 1 del 2018. Tuvieron que pasar dos años y medio desde que Lesby perdió la vida. Hubo una gran lucha de parte de las asociaciones y también de parte de su madre. No se quería cambiar el hecho de que la procuraduría decía que Lesby se había suicidado, pero con todas las pruebas pues tuvieron que hacerlo. En el juicio se presentaron a todos los peritos, todos los testigos y las horas de grabación. La cámara fue una pista increíblemente importante en el juicio porque se puede ver que Jorge Luis González había mentido en sus declaraciones. También las declaraciones de los testigos y además de eso se hizo un informe psicológico de Jorge Luis mientras él estaba recluido esperando el juicio. Se pudo determinar que era un hombre que no podía soportar bien la frustración y que tampoco podía soportar el rechazo y esto desencadenaba ataques de agresividad en él. También se llegó a saber que estaba a punto de perder su trabajo en la UNAM y que seguramente esto desencadenó episodios todavía más agresivos en su persona. El día 11 de octubre del año 2019 Jorge Luis González es declarado culpable del feminicidio de Lesby. La familia de Lesby en especial su madre lucharon mucho en estos más de dos años para poder lograr justicia para la joven. Al final de cuentas luego de un gran camino y de mucho trabajo lograron que esto sucediera. Pero en este momento su madre dice que no está tranquila porque se pone a pensar en las demás jóvenes que mueren de la misma forma que su hija. Ella ahora es una gran activista y ve mucho por los derechos de las mujeres además de seguirse desempeñando como pedagoga en la Universidad Autónoma de México. Dice que es una lucha que verdaderamente ella siente que está muy lejos de terminar pero que se siente satisfecha porque al final logró justicia para su hija. Bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. Quise traer el caso de Lesby porque la sentencia es muy actual acaba de ser acaba de cerrarse creo que es un caso que se movió mucho mucho por México así que creía que era importante traerlo pero más que todo por una cosa y es que en el caso de Lesby pasaron muchas cosas que pasan en muchos casos primero que se habló mucho más de la vida de la víctima que de los hechos en sí se trató de decir que era una cosa que era otra para que la gente quitaran la empatía hacia ella y no pidieran justicia real de lo que había pasado me sorprende la procuraduría porque quería que todo se terminara como un suicidio o bueno al final no me sorprende porque era el camino más fácil para ellos darle carpetazo final decir que la chica se había suicidado y fin del asunto hubo mucha presión de parte de la madre de Lesby que tuvo un papel increíblemente activo en toda la investigación y también de parte de las organizaciones que la apoyaron si no hubiese sido así seguramente el caso de Lesby hubiera terminado como el de muchas otras jóvenes las cuales nunca tienen justicia si este vídeo les ha parecido informativo recuerden darle un me gusta y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar les dejo mis redes sociales aparezco en todas en facebook twitter e instagram como lesma ovr y les dejo mi segundo canal se llama lesma vlogs pero también lo encuentran como lesma ovm porque le cambié el nombre así que tenemos que cambiar esto de acá me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso adiós